hola cómo están pues bueno estamos en un nuevo vídeo y esta vez es la sección de mi profesión lo que es la bibliotecología eso lo abordamos en el primer vídeo y esta vez quiero platicarles un poquito más sobre ella pero para eso tengo que contarles los antecedentes de ésta cómo es que nació desde cuándo y cómo fue esta trayectoria así que para no hacer tan pesados estos vídeos lo voy a dividir en tres partes empezando desde el mundo antiguo la media y lo que sea el contemporáneo para empezar vamos a ver cómo es que desde la antigüedad se ha dado la bibliotecología que se resguarda la información como en por ejemplo en las tabellas de arcilla pero bueno se los contaré más a continuación y les pondré algunas imágenes sin más pasemos al vídeo historia del libro y las bibliotecas mundo antiguo las primeras bibliotecas surgieron en el antiguo oriente especialmente en egipto y mesopotamia y sus libros adoptaron la forma de rollos de papiro y tabletas de arcilla en egipto fueron famosas las bibliotecas de tebas y sobre todo la del tel el amarna que contenía el archivo de la corte faraónica se fundaban en los templos y palacios y no tenían carácter público hallándose reservadas para uso de los sacerdotes en mesopotamia centro de la civilización caldeo asiria destacaron las bibliotecas de los templos de babilonia y ninive en caldea fueron asiento de importantes colecciones las localidades de nipur borsipa y urok o sipara esta última llamada ciudad de los libros las bibliotecas más famosas de la grecia clásica fueron la de alejandría siglo cuarto antes de cristo fundada por ptolomeo primero la más grandiosa de la antigüedad y la de pérgamo establecida por el rey atalo primero la biblioteca de alejandría estaba conformada por dos colecciones la biblioteca del museo que se hallaba en el palacio del rey y llegó a reunir cerca de 500 mil volúmenes y la biblioteca instalada en el templo de serapis que contenía unos 200 mil volúmenes duplicados la biblioteca fue incendiada tres veces la primera por césar en el año 48 la segunda en el 391 víctima del celo religioso de los cristianos y por último fue destruida definitivamente en el año 641 hago una pequeña pausa aquí ya que quería mencionar una película que de hecho cuando yo estaba en la carrera nos dejaron verla se llama agora donde participa richard weiss que creo que es una de las actrices más conocidas por ejemplo en las momias constantine pero bueno el caso es que aquí muestra un poco lo que es la biblioteca de alejandría como es quemada y lo que representa de alguna forma y como desde esas épocas pues ya existía como tal los bibliotecarios y como resguardaban la información y como es que la información actualmente en la sociedad se ha transfigurado de alguna forma hacia lo que sería el poder y manipulación de las masas porque creo que también aquí lo que nos hicieron cuando vino los españoles fue quitarnos nuestra cultura y causó mucha desidentificación hacia nosotros mismos actualmente hay mucho racismo de mexicanos hacia propios mexicanos cuando ven extranjeros porque la mayoría de los mexicanos tienden a alabar las demás culturas que la propia porque creo que lo peor que le puedes hacer un pueblo es quemar su cultura que es sus libros y sus tradiciones aunque conservamos muchas de ellas siento que esto se ha perjudicado en las generaciones futuras y bueno sólo quería aclarar este punto recomendarles esta película ahorita les dejo una imagen por aquí para que la vean porque en lo personal es una película que me gustó mucho y podrían un poquito hacerse un esbozo de lo que era la biblioteca de alejandría y cómo era usada sin más sigamos con los antecedentes históricos con la conquista de grecia por roma gran parte de los fondos de las bibliotecas gregas pasaron a engrosar las romanas así neopoleón estableció la primera biblioteca pública en roma y poco después augusto creó dos la octaviana y la palatina la mayor parte de todas fue la ulpiana en el siglo segundo fundada por trajano se calcula que roma poseía a fines del siglo 4to alrededor de 30 establecimientos de lectura todos ellos bajo la administración general de un funcionario llamado procurador de bibliotecas bueno pues espero que les haya gustado este pequeño esbozo de lo que es la primera parte de los antecedentes históricos que como les dije lo iré dividiendo yo creo que lo iré alternando con el círculo de lectura así que el siguiente vídeo que vamos a tener va a ser círculo de lectura y seguramente después este sin más espero que tengan un muy bonito día y nos vemos otro dato curioso es que en la película que les mencioné sale un personaje histórico muy importante llamado hipatia fue una filósofa y maestra neoplatónica griega que destacó en los campos de las matemáticas y astronomía miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de alejandría comienzos del siglo quinto su historia fue triste ya que a la edad de 45 o 60 años no se calcula muy bien ella fue asesinada linchada por una turba de cristianos pero cabe destacar que ella ya estaba viendo las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste cayendo en esto como de que sabía que no era geocentrismo sino leocentrismo una mujer representativa en la ciencia nos vemos y espero les haya gustado este vídeo